Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estaban perdidos en el video. Gracias. 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 Había nacido, como Roma, entre los límites de una pequeña ciudad, Cusco Y se había extendido, absorbiendo y conquistando a diferentes pueblos Que pasaron a formar parte de una sola identidad Es, sin duda, una de las civilizaciones andinas más memorables Sus ejércitos llegaron a contar con decenas de miles de hombres Sus ciudades fueron refinadas y monumentales Su red de caminos se calcula en más de 20.000 kilómetros Y su población se ha estimado entre los 12 y los 30 millones de habitantes Es una sociedad muy compleja Sí, eso es la parte económica y la parte social En la parte cultural había una religión propia, una cultura propia Lenguas muy ricas, también originales y propias de la población Esa existencia de una totalidad Hace que el mundo andino pudo funcionar como una república Aparte, con sus propios valores El nombre con el que los incas identificaban a su territorio Era el de Tahuantizuyo Y estaba dividido en cuatro grandes suyus o regiones Chinchaysuyo, hacia el norte El Contisuyo, al oeste Antisuyo, al este Y el Collasuyo, al sur La referencia a partir de la cual se realizaba esta división Era su capital Cusco Una sucesión de hechos inesperados Cambiaría el equilibrio del Estado Inca Hacia 1493 Se inicia el gobierno de Huayna Capac Si bien la sede del Estado Inca fue históricamente Cusco Huayna Capac había fijado su residencia en Quito Desde donde consolidó sus conquistas hacia el norte La importancia de Cusco se va debilitando Y las posibilidades de expansión del Estado Inca Se consolidan hacia el norte En detrimento de las áridas y empobrecidas tierras del sur La muerte de Huayna Capac Dará inicio a las intrigas palaciegas Que terminarán enfrentando a Cusco y Quito Las sucesiones incas Son muy tumultuosas Con muchos asesinatos Intrigas Porque no había lo que hay en Europa La primogenitura Entonces era un número limitado de candidatos Y había que escoger entre esos limitados candidatos De ahí que vienen crímenes, pasiones Y se matan y hacen de todo Huayna Capac muere sin dejar resuelta su sucesión Dos de sus hijos se disputan el control del imperio Uno de ellos Atahualpa Controla la parte norte con sede en Quito El otro Huáscar La parte sur Con sede en Cusco Las ambiciones de los hermanos No tardaron en desencadenar un enfrentamiento Por primera vez Dos ejércitos incas se enfrentaban en el campo de batalla Atahualpa Atahualpa saldrá vencedor de la contienda Y Huáscar será ejecutado en las inmediaciones del río Yanamayo Se dice que allí fueron arrojados sus restos Sin pompas ni honores Atahualpa apenas puede saborear su victoria Debe partir hacia el pueblo de Cajamarca Atento a la llegada de unos pocos y extravagantes intrusos Que habían arribado por el norte del imperio Cajamarca está ubicado en el extremo norte del actual territorio del Perú La ciudad puede observarse desde un antiguo santuario Conocido como la Silla del Inca A escasos kilómetros de allí Existe un afloramiento de aguas termales Este refugio Era una de las tantas casas de descanso De los zapas incas Los líderes del imperio Atahualpa elige Cajamarca Para encontrarse con los españoles Se dice que su intención Era escarmentarlos por el saqueo que habían realizado en la localidad de Tumbes Y del que ya habían tomado conocimiento Al frente de las fuerzas españolas Iba un tal Francisco Pizarro Encomendero y exalcalde de Panamá Hijo natural de Gonzalo Pizarro Rodríguez Los españoles que conquistaron primero América Central Y el estrecho de Panamá Poblaron Panamá Poblaron Panamá hacia 1510, 11, 12, 13 Panamá era un centro de entrenamiento y de fabricación de conquistadores Su base de operaciones Para descubrir el mar del sur Que es el océano pacífico Que lo descubrió Balboa Y luego comenzar a navegar hacia el sur En búsqueda de eso que comenzaban a escuchar Como una suerte de gran imperio Gran país con muchas riquezas Que era el imperio de los incas Tuvieron que pasar 20 años Para llegar a poder acercarse a las costas de Tumbes En ese periodo muchos conquistadores se entrenaron en Panamá Y uno de ellos fue Francisco Pizarro Que llegó bastante joven Y estuvo en Panamá como 10 años Y llegó al Perú cuando él tenía 52 años Pizarro fue un conquistador auténtico Analfabeto Soldado de los 15 años Y conquistador a los 52 años de un imperio indígena Francisco Pizarro, Diego Dalmagro y Hernando de Luque Son los principales asociados de la empresa Que terminará invadiendo el imperio Inca Merced a la capitulación de Toledo Otorgada por Carlos Quinton 1529 Cuando Pizarro llega con sus vanguardias Tenía mucha información al respecto Cuando había llevado a indígenas a Panamá Para que les informen Y para que aprendan la lengua de los conquistadores Que nunca llegaron a aprender bien Atahualpa había logrado recientemente el control absoluto del imperio Los españoles no eran más que una comitiva reducida Que no ofrecía, en principio, una amenaza concreta Atahualpa espera por el encuentro en los baños termales Mientras Pizarro se hospeda en la ciudad de Cajamarca Las crónicas indican que los soldados de Atahualpa Habían acampado en lo que son los baños fuera de Cajamarca Y los soldados de Pizarro acamparon en los alrededores de la plaza principal de la ciudad Y fue una noche tensa Uno de los cronistas dice que las fogatas de los soldados de Atahualpa Eran tan numerosas como las estrías que poblaban el cielo de Cajamarca en esa noche Pero que fue una noche que casi transcurrió en la vigilia aparente Tanto que los indígenas que no tenían un sistema de rotación de guardias Pensaban que los españoles no dormían Por la presencia de guardias alrededor de la plaza Yo creo que es muy importante investigar lo que pasó en Cajamarca Para poder deslindar un poco la verdad Los hechos de Cajamarca resultan de gran interés Porque en ellos se expone el dramático choque entre dos culturas Que en el breve evento ponen en juego no solo sus intenciones Sino su forma de entender el mundo En esa particular sucesión de gestos y reacciones Se desnuda la naturaleza de la trinidad que dio impulso a la conquista La espada La fe Y fundamentalmente El oro Y por la tontería de Atahualpa Que quería ver de cerca a estos Que vinieron antes del segundo viaje de Pizarro Y que se fueron Entonces tenía miedo que se fueran otra vez Y no los había visto Entonces ordenó que subieran Hasta Cajamarca Los generales le dijeron Sería mejor que en un desfiladero Aventamos piedras Grandes galgas Piedras enormes Para liquidarlos Y no quiso Y también Francisco Pizarro Oplicaba o pidió a Atahualpa Que vienes sin armas Pero al mismo tiempo Él se escondió Sus propias armas En estos edificios que hay alrededor De Paz de Cajamarca A Atahualpa lo acompañan Sus principales aliados Sus guerreros Y su fastuosa corte El grueso de su ejército Espera en las inmediaciones del lugar Tal vez supone que su sola Y poderosa presencia Alcanzará para intimidar A los hombres barbados Tiene sus razones Después de todo Es el hijo del sol Les dio guía Alimentos Ropa Todo lo que necesitaban Les dio O sea Fácilmente llegaron A Cajamarca Y además En vez de recibirlos En su En su real Rodeado de su ejército Se metió A lo que los españoles Confabularon La entrada A la plaza de Cajamarca Que ahí Les dijeron Vengan sin armas Porque nosotros Los vamos a ayudar Somos amigos suyos Y el Inga Ingenuo Porque Un gran De los grandes ingos No hubiera pasado eso Pero Atahualpa Que creo que era No muy vivo Se metió En la boca del lobo La reconstrucción De los hechos Acaecidos El 16 de noviembre De 1532 Exige completar El cuadro de situación Pizarro Pizarro espera Con sus principales Hombres armados Sus imponentes Caballos Y armaduras Sus socios En la empresa Un sacerdote De nombre Valverde Y un intérprete Que sobrevivió Al tiempo Bajo el nombre De Felipillo La distancia Hasta la tragedia Siempre es breve En este caso Es apenas Un detalle menor Un libro Que todos los cronistas Identifican Como una Biblia Francisco de Jerez Integra Las fuerzas De Pizarro A él Le debemos La primera versión De los hechos De Cajamarca Jerez Fue testigo Presencial Del hecho Y tal vez Por eso Su versión Es la menos Inocente Atahualpa Intrigado Por el Dios Al que dicen Representar Los intrusos Indaga Sobre las costumbres De los cristianos Fray Valverde Entonces Se apersona Y le explica Por intermedio De Felipillo Que hay un único Dios verdadero Y que él Viene en su nombre Previsiblemente Atahualpa Descree De un mensaje Tan abominable Y pide Alguna prueba De su existencia Fray Valverde No tiene otro Milagro Para ofrecer Que su modesta Biblia Con eso Solo le pide Que se convierta A una nueva fe Mediante el requerimiento El requerimiento Es la condición De que antes De atacar A un pueblo El conquistador En turno Tiene que ofrecerle Tiene que requerirle Subordinarse Pacíficamente Al rey de España Lo que pasa Es que evidentemente A pueblos Que no hablaban El idioma Que no entendían El concepto De dominación Etcétera Hablarle eso Por supuesto Nunca Aceptaron el requerimiento Pero si ya se había cumplido Con la fórmula legal De haberlo ofrecido Primero Y entonces En ese sentido Ellos aparecían Como atacados A pesar del ofrecimiento Atahualpa Atahualpa tuvo en sus manos Por primera vez Un libro Y según dicen Esperó Infructuosamente Que de allí Saliera la palabra De Dios Jerez Refiere que Atahualpa Arrojó la Biblia Con desprecio Y que Pizarro Ordenó el ataque Para lavar la afrenta Atahualpa Nunca podría haber Esperado un ataque Directo Sobre su persona Es atrapado Y su guardia Y comitiva personal Se desbanda Conmocionada Bajo el fuego De los cañones Sobre la plaza De Cajamarca Quedan sembrados Los cadáveres Que dejó La contienda Se produjo Una suerte De violenta Estampida De la población Indígena Y de disparos De españoles Que terminaron Con la vida De muchos indígenas Que murieron Más por la estampida Que por el enfrentamiento Militar Con los españoles Entonces Lo que era Un encuentro De dos grupos Y donde Las intenciones Políticas De Atahualpa Era Recibirlo pacíficamente Para poder Con el apoyo De De los españoles Que llegaban Poder pacificar Y reinar mejor Sobre un territorio Dividido Se convirtió En un enfrentamiento Y luego En la captura De él Y al año siguiente En su ejecución El llamado Cuarto del rescate Es una sencilla Y modesta edificación Allí cumple Su encierro Atahualpa Quien en un nuevo Alarde de su poder Ofrece llenar El lugar De su cautiverio Hasta donde Llega su mano Extendida Por encima De la cabeza Por una vez Con oro Y por dos Con plata A cambio De su libertad Pizarro es fiel A su naturaleza Y naturalmente Acepta El oro Y la plata Viajan hasta Cajamarca Sin embargo Lejos de ser liberado Atahualpa Es sometido A un juicio Por los españoles Y ejecutado Acusado De haber asesinado A su hermano Huáscar A quien ni Pizarro Ni los suyos Habían conocido Según esta primera Versión Los hechos De Cajamarca Son una reacción De Pizarro Ante la afrenta Andina Huaman Poma Fue un cronista Indiano posterior Que también Refiere los eventos De Cajamarca Según su visión Del mundo Su versión Resulta similar Solo que en ella No se trata De una reacción Espontánea De Pizarro Sino de una reacción Provocada Deliberadamente Por Fray Valverde Al parecer Pizarro Se habría negado A atacar A Atahualpa Y solo lo hizo Ante la insistencia De Valverde Quien no estaba Dispuesto A perdonar Una afrenta A su Dios El libro en cuestión La Biblia Incluye un episodio En el que Pedro el apóstol Niega tres veces A su Dios Y es perdonado Atahualpa No negó Siquiera una vez Al suyo Y fue condenado ¿Será que su Dios No era tan indulgente? Tito Cusi Yupanqui Fue uno de los últimos Soberanos incas Y en otro relato Incorpora una nueva evidencia Para reconstruir la escena Cusi Yupanqui Refiere que por dos veces Los españoles rechazaron La bebida que Atahualpa Les ofrecía En señal de reciprocidad Y que por tal motivo Rechazó la Biblia Y originó el ataque La versión inca Se fundamenta también En una afrenta Solo que en este caso El primer ofendido Es Atahualpa Para Cusi Yupanqui Es un malentendido Lo que da pie Al luctuoso desenlace Otra versión Corresponde al inca Garcilaso Quien tenía por padre A un español Y por madre A una inca Trágica E insalvable Distancia Que podría haber Inspirado su versión Garcilaso Había abrazado La religión católica Y recopilado Con gran detalle La cosmogonía E historia De sus antepasados Según él El requerimiento Se complicó Por la impericia De Felipillo Quien no logró Traducir correctamente Las palabras Del fraile La Biblia Cayó accidentalmente Mientras Fray Valverde Intentaba Infructuosamente Detener a Pizarro Para que no hiciese Daño a los indios Se trató aquí Apenas de un accidente De alguna forma Todas las versiones Parten de una premisa Común La dificultad Para tolerar El mundo De los otros En defensa Del líder andino Pueden esgrimirse Algunas razones De peso Su legitimidad Está sustentada En su origen divino ¿Cómo se le dice Al hijo de un dios Que su padre Es un fraude? ¿Por qué un emperador Debería obedecer A un capitán? ¿Con qué imprudencia Se propone La conversión De un reino En un solo acto? Las preguntas No hacen otra cosa Que embarullar Lo simple Las cuatro historias Terminan con Los incas muertos Y un cuarto Lleno de oro Cuando Atahualpa Enterraba Que los españoles Quieren oro Y plata Prometió Llenar Dos edificios Grandes Otro Con oro Otro Con plata En condición Que después Pizarro Lo podría Dejar En libertad Pero lo que pasó Que cuando Rescate Estaba cumplido Los autoridades Quien estaba Con Pizarro Representantes Del rey De España Oplicaron A Pizarro A matar Atahualpa La dinámica De toda conquista Es imponer Las ideas Del vencedor En ese sentido Las fuerzas Europeas No se diferenciaban Sustancialmente De los ejércitos De Moctezuma O Atahualpa El triunfador Se define Por el resultado De las armas Pero la derrota Siempre es De naturaleza Espiritual Los dioses Mesoamericanos Y andinos Fueron los primeros Derrotados Este quiebre En las creencias De los pueblos Originarios Contribuyó Al derrumbe De sus estructuras Políticas Y sociales Lo que sucedió Es irreversible Las imágenes Perdidas No pueden ser Recuperadas Los hechos Solo se pueden Recrear Los rostros Apenas se pueden Presumir Todos son fragmentos De la verdad Los que no estuvimos Solo podemos Despertar De nuestra ignorancia Para descubrir Nuestra memoria Puede que sea suficiente A veces lo es De la verdad De la verdad Pueden 教 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.